Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta cero cuatro para hoy diecisiete abril del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas, buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana a gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el cincuenta por ciento más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana a gana, ganas más. Y el número ganador es tres nueve nueve cero treinta y nueve noventa, repito, el número tres nueve nueve cero. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvides, juegue el pijado de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en gana a gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.